El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 93 El centro del Opus Dei en Londres, un sencillo edificio de obra vista situado en el número 5 de Orme Court, da a la entrada norte de Kensington Gardens. Silas no había estado allí nunca, pero al acercarse a pie al edificio sentía una sensación creciente de estar llegando a un refugio seguro, a un lugar donde poder guarecerse. A pesar de estar lloviendo, Remy lo había dejado a cierta distancia para no tener que atravesar las calles principales. Al monje no le importó el paseo, la lluvia lo purificaba. Siguiendo la recomendación del mayordomo, Silas había limpiado el arma y se había deshecho de ella tirándola por una alcantarilla. Se alegró de poder perderla de vista, se sentía más ligero. Aún le dolían las piernas por haber estado inmovilizado tanto tiempo, aunque la verdad era que muchas otras veces había soportado un dolor mucho más intenso. Con todo, sentía curiosidad por saber de Tevin, al que Remy había atado en la parte trasera del jaguar. Seguro que a aquellas alturas aquel inglés también tenía que dolerle algo. ¿Qué va a hacer con él? le había preguntado mientras lo acercaba hasta allí. Remy se había encogido de hombros. Esa es una decisión del maestro, respondió con fatalismo. Ahora, ya muy cerca de la sede del Opus, la lluvia arreció. El hábito se le estaba empapando y se le clavaba aún más en las heridas del día anterior. Había llegado el momento de dejar atrás los pecados de las últimas 24 horas y de purgar su alma. Su misión ya estaba cumplida. Atravesó el pequeño patio de entrada y no le sorprendió que la puerta no estuviera cerrada con llave. La abrió y entró en un austero vestíbulo. Al poner el pie sobre el suelo enmoquetado, se activó una campanilla electrónica en la planta superior. Esos timbres eran una característica habitual en aquel tipo de centros en que los residentes pasaban la mayor parte de su tiempo encerrados en sus cerdas rezando. Silas oyó el crujido de unos tablones de madera por encima de su cabeza. Al cabo de unos momentos, apareció un hombre con sotana. ¿En qué puedo servirle? le dijo. A juzgar por su mirada, era una persona amable y no parecía darse cuenta siquiera del deplorable aspecto físico del monje. Gracias, me llamo Silas. Soy numerario de la obra de Dios. ¿Americano? Silas asintió. Voy a estar en Londres solo un día. ¿Podría quedarme a descansar aquí? Eso no tienen ni qué preguntarlo. En la tercera planta disponemos de dos habitaciones libres. ¿Le apetece un té y un poco de pan? Sí, gracias, respondió hambriento. Silas subió la escalera y encontró su habitación. Se quitó el hábito empapado y se arrodilló así, en ropa interior, para decir sus oraciones. Oyó que su anfitrión se acercaba a la puerta y dejaba una bandeja en el suelo. Rezó un poco más, tomó el desayuno y se acostó. Tres plantas más abajo sonaba un teléfono. El numerario del Opus Dei que había atendido a Silas lo descolgó. Policía de Londres, dijo la voz. Estamos buscando a un monje albino. Nos ha llegado el dato de que podría encontrarse ahí. ¿Lo ha visto usted? El numerario se quedó boquiabierto. Sí, está aquí. ¿Hay algún problema? ¿Está ahí ahora? Sí, arriba rezando. ¿Qué ocurre? Que no se mueva de donde está, ordenó el agente. No le diga ni una palabra a nadie. Ahora mismo envío a unos hombres para allá.